Hola amigo de YouTube, bienvenido a un nuevo video más para el canal En esta ocasión, si, con nueva actualización Como ya pueden ver, todo está diferente Y vamos a ver que nos da esta calaverita No sé ni que chingados da Ah, la recarga de selfies, creo que es Bueno, vamos a jugar una partida con la nueva actualización Y creo que vamos a jugar esta actualización Quiero aprender a jugar en preciso Vamos a ver si no va bien o mal, como siempre Pero vamos, vamos con una partida clasificatoria Vamos a ver si podemos ganarlo Y te recuerdo que si no te has suscrito Suscríbete y activa la campanita Para no perderte en ninguno de mis videos Bueno ya estamos aquí adentro de la partida Y miren que chulada de avión Gritamos donde caemos Vamos a caer con un pic Y está épico el avión No le mientas a un mentiroso Bueno no me gustó mucho el color Pero si hay que decir que se mira chido Pero vamos Y cayeron Ya cabronable bien Como tres Pero no sé si van a caer Creo que no van a caer conmigo Y no Se fue a la casa acá al frente Vamos Voy a lotear abajo Porque abajo hay veces que tiene buen wood Vamos loco Tengo el cero de la viada Mi primera partida del día Vamos a ver como nos va Acá al frente había caído No cayó nadie No cayó nadie creo que conmigo Vamos Está lagueadísimo mi celular Para lo que no se han dado cuenta El sonido de la AN94 Ahorita que lo agarré Ha cambiado mucho Ahorita van a ver Uy ni siquiera los miro Eso es loco No Creo que está abajo No Perdona Uy se me lagueó Se me lagueó ¿Qué pasó? No Eso me tiene a gusto Se está agarrando duro Contra el muro Y como pueden oír Cambió bastante el sonido De la AN Ahí ya tenemos Bajo el vino Yo digo que vayamos Es que ya se armó La gran plebe Ahí No miro a nadie Vamos 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 Aquí está el vino Muerto el vino Muerto el vino Ay nos va a matar Ese loco Quiero tirar De acá arriba Pero no se mira Ni su cabeza Vamos loco No tiene mina No tiene mina Vamos a subir De una vez Que buena Ahí Y ya está Que loco Ya está Solo le quité 25 Creo que se quiso La ventana Al lado Vamos a ver Vamos a ver Si lo revendamos Uy Que hecho Da la vida Vamos a ver Si esta temporada Si lo devinamos Al proceso No loco Vamos a hacer esto A ver Si nos ayuda De algo Uy Si nos dejaron Bien tocados Los dos Uy Este acá Tiene AW Y estoy en el vino No loco No sé Que así Me tiene acorralado Me tiene acorralado Los dos Y estoy En un ganglio Loco No entra ni una Uy Ya valió Echa ahorita Uy No lo vayan A agarrar Por detrás Ya me puse Por río Reviéntalo Loco No nos concentramos El de acá Nos concentramos El de acá Uy Que buena Que buena Que buena Que buena Que sabe jugar Que sabe jugar Mira que sabe jugar Retrocedemos No nos No nos Vamos a limpiarlo Ahorita regresamos Si estás viendo este video Te recomiendo que vayas Ahora otra recomendación Que vayas a ver los videos de Hola soy Cristian Abajo te dejo el enlace En la descripción te lo dejo Si lo quieres ir a ver Te ayuda el libro Que se que es La verdad es muy agradable cuando Miras que subes los suscriptores Si tu también quieres que te ayude Tan siquiera con lo que pueda Pues déjame en los comentarios Si quieres No me dejo un tiro No No retrocedemos Retrocedemos Loco loco Estoy en tiro No No Ay me pude nervioso Loco Uno vamos a ver este, que buena pero tenemos atrás, tenemos atrás vamos para atrás, vamos para atrás no se donde está el loco no se no tengo ni yo no lo voy a encontrar a la cara vamos medio manquiada, pero lo vimos este mien de acá no lo mira vamos este mien cruz me puse nervioso, si mira que se va a se va a ganar zona vamos espartanos uy que bueno que nos cubrimos antes que viene de frente? uy le quería hecha mira tiene la de dos balas tiene la de dos balas la venta me tengo acá la venta me tengo acá no 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 la llevamos no la llevamos no la llevamos creo que la tengo muy... no 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 ee quitamos un poquito de vida vamos, morador, locos, no creo que si, hayan, hayan uy, aquí tengo más gente todavía no, locos, así no se puede así no se puede no se puede mucho no se encuentran no se encuentran no se encuentran venía bajando uno, venía bajando uno uy, no se si están haciendo creo que no uy, voy a perder voy a perder y vamos a esa manqueada pero lo llevamos solo queda uno, solo queda uno vamos, loco creo que no se vamos loco, ya me puse bien nervioso estoy que me mojo vamos en cinco minutos los mato vamos, por favor no se ni donde chingados está este loco pero así no no nos sí no 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 Se limnó, la ganamos, la ganamos, que loco, que buena loco, tan preciso, marchada, pero la ganamos, y vamos para el platino 3-2, mi primera partida ganó.